Es un importante evento que va definitivamente, como dice nuestro slogan, en vez de trasciende y no va a trascender por el tema de la carrera de medicina. Te doy la más cordial bienvenida a nuestra casa de estudios para la Universidad Tecnológica de Israel. Es muy importante la apertura de la carrera de medicina. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad con la formación de los estudios de un área tan sensible, profesionales, médicos, que realmente con los cuales queremos trabajar en función también de una ética, un profesional realmente competente. Cuando se habla de competente, se habla en el sentido no solamente de conocimientos de la medicina, sino los valores, los valores éticos. Eso es muy importante. Bueno, para nosotros es un gusto y un honor formar parte de este gran proyecto que está iniciando la universidad. La carrera de medicina es una carrera bastante dura, pero con muchas satisfacciones y muchas gratificaciones a futuro. Quiero que sepan que cuentan con nuestro respaldo, con nuestro apoyo, en la pista tenemos profesionales de gracias y que grandes nombres, como la doctora, por ejemplo, que va a ser tutoras de los alumnos que van a ingresar en este periodo. Y tengan la seguridad de que nosotros vamos a cuidar de los chicos, vamos a enseñarles, vamos a guiarles, no solo por alcanzar la medicina, sino que no olviden su raíz, que no olviden de ser personas, y que no olviden el amor que hay en la universidad. Muchas gracias. Gracias. Varias alianzas a nivel nacional e internacional. Queremos darle ese plus a nuestros estudiantes, donde parten la realidad en clínicas que son particulares y así como hospitales públicos. Gracias.